Pilar Sainz, veterana diseñadora española, ha presentado su colección Primavera-Verano 2019 en la Panama Fashion Week. El desfile tuvo lugar el pasado jueves, concretamente en el bloque inaugural de la pasarela oficial de la capital panameña. El nombre de esta última hornada de creatividad firmada por Sainz, lleva por bandera uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, la Puerta del Sol. En declaraciones para el canal de YouTube WhatSinTV, Sainz ha confesado que esta colección de prendas, está inspirada en la Puerta del Sol de Madrid, en el kilómetro cero, en la mezcla de culturas. Desde que llevo tiempo aquí en Panamá, mi inspiración es Madrid. Además, Pilar ha expresado que se había planteado varios retos con esta nueva colección. El reto de esta colección es que he utilizado los colores primarios, rojo, amarillo y azul. El azul fuerte. En nuestras colecciones tenemos el gris perla, champán, nude, pero este año color primario. Otro reto es que he hecho toda la colección en el mismo material, en solo tejido, ni bordadas, ni otros tejidos, por esta publicación en Instagram about last night. At Fashion Week, taifoto at Anna Preisk. Se trata de un proyecto de moda que ha ido creciendo y evolucionando de forma gradual y constante. Según recoge la web Macro Industria de la Moda, en el año 2012 se inicia la internacionalización de la firma Pilar Sainz en Latinoamérica. Panamá ha sido la puerta de entrada de la firma a toda Latinoamérica, y a partir de ahí tiene bajo proyecto expandirse a otros puntos del continente americano como México, Colombia y Miami. Panamá ha sido la puerta de entrada de la firma Pilar Sainz en Latinoamérica.